¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a abrir el blister de un Volvo 240 Drift Wagon edición 2021. Lo podemos ver. Ok, comenzamos. Ups. Entre menos papel, cartón, agarre la navaja. Es más sencillo. Ok. Vamos bien. Listo. Vamos a ver de cerca. Primeramente el frente, la parque clásica del Volvo. Drift. La Vagon edición. Volvo 240. Hot Wheels Yokohama. Rines, rines diferentes. El equipo en la parte trasera. Tanques, cuatro asientos. Cinco pasajeros. La parte trasera, los cuartos. Pintados, rojo, blanco, ámbar. Volvo. Muy bien. La parte inferior. De plástico. Volvo 240 Drift Wagon. 20, 22. Excelente. Por lo pronto es todo. Gracias.